Aquí está Podi, Gil presiona a González, la Podía a William, tierno es, pelota para Casco, se viene River, aquí va Casco con Gil, gana Casco, se viene el centro y está Carlitos, ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo Sánchez, era la llave de River. Señoras y señores, a los 19 minutos del primer tiempo, Sánchez pone River 1. Gallardo que se fastidia muchas veces porque quiere que no cese la presión y que no caiga River, que no afloja en el ritmo. Pelota larga para Tulio, el arco va a lanta, veina a William, se duerme Maidana señores, va Marañao, ¡Gol! ¡Gol de Yapecoense! Lo hizo Marañao, no está firme hasta ahora en el primer tiempo Maidana, salió tímido Marovero. Señoras y señores, empata Yapecoense, lo hizo Marañao, 1 a 1 el partido. Va River, va 17 minutos y medio. Atención. Se viene River. Allí va Piculichi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo Piculichi. Señores, casi 18. Un gol impresionante. River 2. Yapecoense 1. Piculichi lo hizo. ¡Escala! Señoras y señores, Martínez va, Martínez, ¡Danilo! Insiste Biudé, ¡Danilo! ¡Driuzzi, señores! Le erra la pelota. Ananias para atrás, puede agarrar la adena, pero llega Driuzzi y está, lo tiene, viene. ¡Gol! ¡Sánchez! ¡Gol! ¡Gol! ¡River! Lo hizo Carlos Sánchez. Le van a reclamar a línea. ¿Qué ha pasado? 3 a 1, gana River.